Se ha corrido la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia, donde el ciclista alemán Pascal Ackerman se ha impuesto en la cuarta etapa, mientras que el colombiano Sergio Higuita se mantiene al frente de la clasificación general y conserva el mailot amarillo que lo distingue como líder, a pesar de haber sufrido una caída en los dos últimos kilómetros de la etapa. La Vuelta continuará mañana miércoles. Recuerde, somos Talento Sinuano y hay más.